Música Indico en su momento, de ahí diciendo de propiedad del gobierno del estado, les damos orden de ocupación al CONALEP porque es parte del compromiso de la municipalización, otorgar áreas para donaciones, que son servicios comunitarias Entonces ahorita el CONALEP ya cuenta con la documentación precisa para... Ya, cuenta con la entrega física, y están trabajando, ahorita están ellos con la medicina pública, viendo, porque la gente es una inversora tremenda y pues ya de la manera más pacífica y ordenada, le llevan algo a esa nueva orden